Muy buenas, soy Adrián y estamos en Nápoles. Nápoles es la ciudad más grande al sur de Italia, capital de la región de Campania y la tercera ciudad más grande de Italia con casi un millón de habitantes. Pero que si unimos toda el área metropolitana llega a más de 3 millones. Como una curiosidad, se encuentra entre dos grandes áreas volcánicas, el Vesubio y los Campos Flegreos, o algo así. Y como no, con la humedad que hay aquí, está bañada por el mar Mediterráneo. Y detrás de mí, aparte de muchas motos, como es aquí, ya veréis, tengo la Catedral de Nápoles. La Catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción, o también la de San Genaro. Y es el edificio religioso más importante que ver aquí en Nápoles. Esta catedral está construida donde justo antes había un templo a Apolo. Y fue inaugurada en el año 1314. Está construido en diferentes estilos, entre barroco, gótico y demás. Por dentro dicen que es preciosa. Tiene el baptisterio, como se diga, se me da muy mal esa palabra, más antiguo de todo Occidente. Y varias capillas con auténticas obras de arte. Pero la más importante es la Capilla del Tesoro, donde se guardan más de 50 figuras de plata. Entre ellas la del patrón de Nápoles, San Genaro. Y sobre todo aquí se guarda una de las reliquias más preciadas de la ciudad. La sangre de San Genaro. Que durante tres veces al año se licua. Y si se licua es que va a venir bien para la ciudad. Y si no se licua es que malas cosas vienen. Vamos a intentar entrar, que la entrada es gratuita. Pues acabamos de salir de la catedral y la verdad me ha sorprendido muy gratamente. Es bastante bonita y grande. ¿A ti, Camilografa, qué te ha parecido? Sí, a mí también me ha sorprendido. No me lo imaginaba tan grande y tan bonito. Sí, sí, muy bonita, ¿eh? Si venís aquí tenéis que venir sí o sí. Ah, y como curiosidad, empezaba como una especie de misa. Y lo primero que le hemos entendido al cura es no sé qué de Maradona. Hasta aquí llega todo. Y estando en Nápoles tenía que ver el primer y único Vansky que hay aquí en Italia. Que es la Virgen con Pistolas, que es este que tengo aquí a mis espaldas. Hace un tiempo tuve unas pintadas también hechas por el propio autor. O eso dicen, apoyo a Gaza, pero lo han quitado. Y está en una bretina para que no se triore ni nada. ¿A vosotros os gusta este pintor, este artista? Ya no sé cómo llamarle o no os gusta. Y a ver, lo que más me está gustando en Nápoles de momento son estas calles así decadentes. Y es como pequeñas, estrechas, raras, por así decirlo. Mola mucho. Y estando en Nápoles tengo que hablar un poco de su historia. Que da para rato, porque esto es de hace miles de años. Y es una historia muy curiosa y llena de culturas. Todo se remonta al siglo VIII a.C. Cuando los griegos fundaron esta ciudad y la convirtieron en un importante centro comercial y cultural. Si no me pillo una moto, esto hay que tener mucho cuidado con las motos. En el siglo III a.C. todavía Nápoles fue conquistada por los romanos. Y para los romanos fue una importante ciudad portuaria y militar. Tras la caída del imperio romano, Nápoles sufrió unos largos periodos, un tanto de inestabilidad. Y fue gobernada por los bizantinos, los lombardos y los normandos. Vamos, un pitoso texto. Luego ya en el siglo XII se convirtió en la capital del reino de Sicilia. Y aquí en esta época sufrió ya un renacimiento tanto social y cultural. Otra moto. En el siguiente siglo duró poco y ya la dinastía angevina tomó el control de la ciudad. Y después en el siglo XV la corona de Aragón pues hizo esto suyo. Y durante los... otra moto. La virgen, la de motos que están pasando por ahí. Y otra moto por ahí. Por donde iba durante los siglos XVI y XVII, durante el gobierno español de Nápoles, la ciudad sufrió un gran declive. Tanto económico como cultural. Luego ya en el siglo XIX Nápoles tuvo un gran impacto en la unificación de Italia. Y en el 1861 se convirtió en lo que es hoy la tercera ciudad más grande de Italia. Y según leí decían que es una ciudad cosmopolita, vibrante, con mucha cultura, identidad. Y vamos, lo poco que llevo viendo esto es así. Esto no es nada que haya visto por aquí en Italia. Me está gustando, ¿eh? Y estando en la vía del Tribunali, que por cierto es una calle muy bonita aquí al centro, aparte de ver la virgen con pistola de Vansky, o de Vansky, ya no sé cómo decirlo, la curiosidad que tiene esta calle es que tiene más de 20 iglesias, como la que tengo aquí a mis espaldas durante toda ella. Una de las curiosidades que tiene Nápoles, como otras muchas ciudades europeas, es que todo lo que veis aquí arriba está bien, pero es que tiene otra ciudad subterránea. Tiene más de 470 kilómetros de túneles subterráneos. Que han servido de todo, desde lugares de culto antiguos, canteras, refugios de guerra, de 20.000 cosas. Hay diferentes formas de verlos, una de ellas es aquí, de atrás, vale 9 euros la entrada, luego también hay un tour que recorres una parte, puedes entrar de diferentes sitios de la ciudad. Esta, por ejemplo, que os decía aquí atrás, es la entrada de San Lorenzo Mayor. Me encuentro ahora mismo en la vía de San Gregorio Armeno, y es una vía muy típica, tanto es más en Navidad, pero actualmente también porque es una calle que todas las tiendas venden figuritas de Belén. Esto en Navidad dicen que se pone hasta los topes, incluso a día de hoy está con bastante gente. Y lo curioso es eso, que está todo lleno de tiendas de figuritas para el Belén, y lo más tradicional de aquí, por así decirlo, son las figuritas para el Belén de personajes famosos. Pues no, gracias. Qué susto me he pegado. No lo había visto, he visto de repente aquí una cosa. Pues eso, que era una moto, cuidado, cuidado. Las motos. Pues eso, que me entretengo con 20.000 cosas. Lo más típico de esta calle son las figuritas de Belén de personajes famosos, lo podría asimilar un poco como a los caganés de Cataluña, que son más o menos de personajes famosos, unos cuantos. Y menos mal que aquí, a la calle de San Geraro, hay menos gente, porque ahí arriba era imposible casi caminar. Si vienes aquí a Nápoles, tienes que venir aquí, al barrio Escapanapoli, o algo así. Que es una de las tres calles principales de aquí, del barrio antiguo. Y ya que la mayoría de los monumentos que visitar, o otra moto, voy a poner un contador de las motos que he visto, y casi me atropellan. Como me iba diciendo ya, que la mayoría de las cosas de ver de esta zona están alrededor de esta zona. Y por cierto, tiene más de 3.000 años. Sí, ha llovido, ¿eh? Escapanapoli, si no es así, lo siento, significa rompenápoles. Y es que era una calle totalmente recta, como ustedes viendo es lo más recto del mundo, que dividía la parte sur y la parte norte de Nápoles. Y la verdad es que choca mucho que esto sea tan línea recta y luego el resto de calle sea un laberinto. Pero totalmente es un laberinto. De hecho sí, es una calle que tienes que tener cuidado con las motos, al igual que en dos Nápoles, y también un poco con los carteristas, que hay bastantes por aquí. Y está repleta de tiendas de productos tradicionales, turistadas y de todo, así que también mucho ojo. Y es que al igual que en Roma, hay patios que son una auténtica pasada. Estoy justo al lado de la calle de Sambiallo, ahí en Escapanapoli, y la verdad es que estos patios me encantan y son un remanso de paz. Después de todo el jaleo, tráfico, y no me digas que entre una moto aquí también. Me persigue. Tenía que parar aquí en el Café Nilo, ya que tienen un altar al dios Maradona, por así decirlo. Es un ídolo aquí en Roma, pero más que un ídolo es un dios. Por ejemplo, tienen este altar, tienen altares por toda la ciudad, graffiti de Maradona por toda la ciudad, souvenir de Maradona, camiseta, el de todo. Para ellos es un dios por lo que consiguió, porque aquí son muy futboleros, del Nápoles. Y lo que hizo Maradona es que lograron conseguir su primera liga y su primera Copa de Italia rompiendo la hegemonía de los equipos del norte. Y así dijeron, aquí estamos nosotros, por eso es un dios para ellos. Y por cierto, 1.20 al Café y está muy bueno. Detrás de mí tengo la Capilla de San Severo, uno de los sitios que tienes que ver aquí en Nápoles, si o si o si o si. Yo no voy a entrar, básicamente, porque no me acuerdo cuánto voy a entrar, pero ahora bastante, y no se puede ni hacer ni fotos, ni grabar vídeos, ni nada. Pero lo que se encuentra aquí es el Cristo Velato de San Martino. Es una estatua que impresiona totalmente por cómo está labrado el mármol y todo eso. Dejaré unas fotitos por aquí de Google. A ver, Nápoles de momento, como he dicho, me está gustando mucho. Eso sí, te estresas muchísimo. Como no estás acostumbrado a mucha gente por todos lados, a que te intentes vender de todos los metiéndote la mano por medio siempre y demás, te estresas, mucha gente, mucha. Y hemos llegado a la Basílica de Santa Clara, que por cierto, lo que es el recinto es bastante bonito. Está construida sobre unos baños romanos en el siglo XIV. Y dicen que es de los sitios más bonitos que ver en Nápoles. Hemos entrado por ahí arriba, hemos entrado aquí dentro, y la verdad es bastante bonito, bastante sorprendente. Y lo bonito que dicen que hay que ver es el claustro, pero veo que la entrada está ahí abajo y no sé si hay que apagar o no. Vamos a ver. Pero por dentro sorprende. Es muy vacío, por así decirlo. Muy cuadriculado. Es amplio. Unas vidrieras bien bonitas. Esto por dentro merece la pena. Esto sí que es gratis, ¿eh? Y me hace gracia que el campanario le tenga ahí separado. Vale, confirmado. 7 euros vale ver el claustro. Y hemos llegado a la Casa de los Picos de Segovia con esteroides. Hemos llegado a la Plaza del Yeshu, a la Plaza del Jesús o como se diga. Y esto que tengo aquí a mis espaldas, pues es la Iglesia del Jesús. Es una plaza bastante impactante. Te da un poco de aire limpio, de tranquilidad, de gente alrededor que se agradece mucho. Y la verdad es que la estatua, la columnata esta que tiene aquí, la columna, está bastante chula. Hemos salido ya un poco de lo que es el centro de Callejuelas y más, y estas calles más anchas. Ya no hay tanta gente, ya no hay tanto agobio y se agradece bastante. Como he dicho antes, llega a algún punto en el centro que, uff, se hace complicado, ¿eh? Pero aquí se está bien a gusto, en estas anchas avenidas. Continuamos, que acabamos de parar a comer, pero esto ya sabéis que lo vais a ver en el vídeo de Comiendo por Nápoles, que va a ser un vídeo especial de las mejores pizzas de Nápoles, ya os lo digo. Y cuidado, ¿eh? Y aprovechando, ya digo, si te gusta el vídeo o el resto de mis vídeos, o si has llegado aquí y no estás suscrito, te invito a que lo hagas, es gratis, o dale un buen like también y coméntame qué te parece todo esto. Y ahora estoy pasando por Vía Toledo, una de las calles principales de aquí de Nápoles, sobre todo bastante anchas y comerciales. Aquí es donde vas a poder encontrar todas las tiendas de ropa, por ejemplo, Pull, ahí sí estaba, H&M aquí detrás. Y vuelve a haber muchísima gente y motos. Casi me llevo a otra moto por delante, ahora un coche no para, no sé si para o no, aquí no para, mi Dios, la verdad. Pues eso, Vía Toledo, una de las calles principales de Nápoles a nivel comercial, y sobre todo tiene un metro que dicen que es una auténtica pasada y de las paradas de metros más bonitas de todo el mundo. Seguramente lo veamos luego porque le vamos a coger, pero vamos a meternos ahora ya para los cuartieri españoles, para el barrio español, que dicen que es de lo más típico y lo que todo el mundo conocemos de Nápoles. Y me encuentro ya paseando por el cuartieri españoles, por el barrio español. Y es que debe su nombre a que este barrio era donde estaban los cuarteles del ejército español cuando dominaba esta zona, ya que se alojaban por aquí los permanentes y los que venían de paso. Es un barrio bastante bonito, me está gustando muchísimo y yo creo que la típica imagen que todo el mundo conocemos de Nápoles, de calles estrechas, cosas colgadas, ropa tendida, muchas motos, pero por todas las tiendas, motos hasta los... Pero bueno, es lo que hay de la ciudad. O sea, anteriormente este barrio decían que era bastante peligroso, que había mucha presencia de la mafia y esas cosas, pero a día de hoy lo que estoy viendo es un barrio bastante turístico, bastante bonito y que está lleno de restaurantes, tiendas de souvenirs y calles preciosas para hacer unas buenas fotografías y buenos planos, la verdad. Por lo que yo te tengo que recomendar, si vienes a Nápoles, que paséis por este precioso barrio porque es muy bonito, como os digo, de verdad. Me está gustando mucho. Y hay gente, pero si vas por determinadas calles que no hay tantas, se pasea más a gusto. A ver, estamos en el Metro Toledo, que es de los más bonitos, a ver si es verdad o no, de momento muy normalito. Sigue siendo muy normalito eso, pero ahí abajo parece que cambia, a ver si lo bonito está ahí abajo. Joder, que luz más rara tengo aquí. Vale, ya he visto lo que es más llamativo, que esto es como que hace el mar, aquí lucecitas, voy a volver a subir, solo para verlo bien, ¿eh? Y es que lo que dicen que mola es esto, es como una taza del váter con lucecitas y cosas. Ya se empieza a ver que es el agujerito este con lucecitas, es bastante chulo, llama la atención, pero decir que por esto es lo más bonito de todo, se me hace un poco extraño, ¿no? Tiene hasta musiquita el agujero, que la acabo de escuchar. Si tenéis que coger el Metro aquí, lo veis de refilón, pues está bien, pero pagar la entrada de Metro, para verlo, como he leído por internet, que mucha gente hace, sinceramente yo no lo recomiendo, ¿eh? Pero bueno, lo habéis visto, si os llama la atención, pues ya sabéis. Estamos en el Metro, que hemos ido al apartamento a descansar un poco y ahora volvemos a pasear. ¿No os hacéis una idea de lo larguísimo qué es esto y dónde está la salida? Hemos salido por ahí del Metro, ¿vale? Pues la salida está al final del túnel. ¡Sigue la luz! ¡Sigue la luz! Y es que está vacío. Es una cosa diáfana, es extrañísimo. Eso sí, es ancho, que se agradece. Y hemos llegado al puerto de Nápoles y los transatlánticos, estos, los cruceros, me mola la palabra transatlántico, son gigantes. No me acostumbraré nunca a ver estos bicharracos que parecen edificios. Llaman mucho, mucho, mucho la atención. Y es que Nápoles es un puerto muy importante, era de los más importantes de toda Europa, en el Mediterráneo, antes de todo lo que pasó en el 2020. Actualmente creo que lo sigue siendo y sobre todo es un puerto en el que vienen a parar muchos cruceros que hacen ruta por el Mediterráneo y demás, que es que te paran aquí y nada más bajarte lo primero que tienes es el castillo. Así que vamos para allá, el castillo nuevo. Sigo diciendo la diferencia que hay entre el centro donde hemos estado esta mañana, que eran calles angostas, estrechas, que te perdías en ellas, a esta que son unas avenidas amplias, grandes, mucha diferencia. Y detrás de mí tengo el castillo nuevo, que la verdad impone bastante y es casi como te imaginas a un castillo con sus torres, con sus cositas así encima de las torres, que no me acuerdo cómo se llama, ni nada, la verdad es que es bastante bonito este castillo de Nápoles. Uno de tantos, que vamos a ver unos cuantos más. Es una fortaleza medieval de estilo renacentista construida entre el 1279 y el 1282, aunque está bastante restaurado y pocos elementos hay de estas épocas. Puedes entrar hasta ver el patio de armas y luego si quieres entrar al castillo, apagar, apagar. Y lo único que merece la pena, dicen por dentro, es la capella palatina. Ah, y es también el típico castillo que tiene foso alrededor, ¿vale? Y detrás de mí, como estaréis viendo, tengo las galerías de Humberto, que dicen que competían en belleza con las de Milán. No está en Milán, cabalógrafas, ¿son igual que las de Milán? Sí, bastante parecidas. Vale, ella ha estado, yo no. Aunque dicen que hoy en día hay varios locales que están cerrados y no tan sumamente cuidadas. Fueron construidas en el 1887 y terminaron de construirse en el 1890. Y dicen que lo que más impresionan son los mosaicos y el suelo de mármol. Vamos para adentro, a ver si molan. La verdad es que aquí dentro parece como una ciudad de lujo, totalmente, con los cristales así arriba, el suelo está lleno de los símbolos del zodiaco, pero sí, sí merece la pena el venir aquí porque es tan chulo. Ya hemos llegado a uno de los puntos clave yo creo que de Nápoles, la plaza de Plebiscito, que la verdad es gigante. Y se da unos cuantos aires que ahora los vamos a comentar. Y es que digo que es gigante porque es una de las plazas más grandes de toda Italia y tiene algunos de los edificios más famosos de todo Nápoles, como la Basílica de San Francisco de Paula, que es la que tengo ahí al fondo, o el Palacio Real, que es este que tengo aquí a mis espaldas. Lo que tengo aquí al fondo, ¿a qué os recuerda a vosotros? Porque a mí me recuerda a dos cosas. Con la columnata que tiene así un poco más a encutre, se me parece a la plaza de San Pedro en el Vaticano, pero si nos centramos solo en lo que es en el centro, se me parece al Panteón de Roma, con la cúpula y un poco las columnas de la entrada, así que es una mezcla un poco las dos que queda bastante chula. El Palacio Real, en cambio, que tengo aquí a mis espaldas, es el de 1600. Ha llovido también bastante. Tiene el Salón del Trono y muchas exposiciones. Y justo está unido al teatro que está ahí, pero que está en obras. El teatro justo estaría por ahí. Y hay un dicho, una leyenda, por así decirlo, o para reírse de los turistas, aunque tiene cosas del pasado, es que si vas andando desde la puerta del Palacio Real hasta la Basílica y pasas entre las dos estatuas de los caballos todo esto a ciegas, pues vas a tener buena suerte. No lo voy a hacer, básicamente, porque hay un cacho grande. O sí lo haré. Ahora lo veré. Y todo esto viene de la época antigua de algunos prisioneros que querían el indulto, pues algunos les ofrecían que si lo hacían esto, pues quedaban indultados. Aunque es bastante difícil ya que es un cacho largo. Vamos a hacerlo, me animo. Pues vamos a ver si tengo suerte andando desde aquí del Palacio Real hasta allá, hasta San Francisco de Paula, creo que era, y tengo que pasar entre los dos caballos. Todo esto con los ojos cerrados y toda la gente que hay en medio. Vamos a ver. Una, dos y tres. Espera, espera, que me concentro, que me concentro. Enfoco el objetivo, voy a acabar en el hotel. Una, dos y tres. Hostia, cojona esto, ¿eh? Si ves que me voy muy lejos o me voy a llevar a alguien donde hay un hueco, avísame. O si me van a robar. Oye, ahora que digo lo de robar, esto sería un buen truco para robar a los turistas cuando están con los ojos cerrados. Hostia, lo veo acojonadísimo, ¿eh? Oh, eso se ha movido. Si es que hay cuestas por todos lados. Normal que acabéis en el otro lado. Si está lleno de montículos, hoyos... Hostia, lo veo acojonadísimo ahora. Ay, he visto como una sombra. ¿Será un fantasma? Ahí me he ido, creo. Hostia, lo veo acojonado. ¿Luego lo vas a hacer tú? No, pero porque hay que ir, volver, volver a ir y volver a volver. Es que hay un cacho, hay un cacho cojonudo, ¿eh? ¿Esto lo pondré a cámara rápida o dejo todo el camino así hablando? Como quiera. No lo sé. Para ir acojonado no vas muy rápido. Cuanto antes me lo quité de encima, mejor. Pero voy levantando bien los pies del suelo para no comerme ningún boquete ni nada. Hostia, es que me voy ahí. Vas tan rápido que me cuesta grabarte. Ahí había un boquete. Si antes lo digo, es que quiero quitármelo del medio. Vale, vale. La gente se aparta a mi paso, no hay nadie delante. No se apartan, ¿eh? ¿No se apartan? Hostia, no me digas eso. Pero no hay casi gente. Ah, vale. ¿A que me como el caballo? Sería dar al palo totalmente, ¿eh? Hostias, pero cuánto camino hay que llevo andando un rato. Venga, me estás llegando. ¿A qué? Tienes que pasar entre los dos caballos, venga. Un poquito más, da cinco pasos más. Es que te chocas conmigo. Es que me da mucho miedo. A ver si me da... Vale, stop. ¿Ya? Sí. ¡Tachán! Te has desviado. ¡Mierda! ¿Me he desviado cuando he dicho me he desviado? No, llevas todo el camino en diagonal. Bueno, pues no voy a tener la suerte esa. Pero por poquito, ¿eh? Por poquito, que los caballos están ahí. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver lo que es esto más de cerca. Ahora hay mucho aire, no sé si me escuchará, pero con el Vesubio aquí a mis espaldas tengo que hablar de él, porque hablar del Vesubio es hablar de Nápoles. Y es que el volcán, debido a toda la destrucción que también hace, también hizo que todas estas tierras fuesen muy fértiles y lo que provocara que se llenaran de gente para cultivar y demás. Pero del volcán hablaré en el próximo vídeo, ya que vamos a ver Pompeya y Herculano. Y detrás de mí tengo el Castillo del Huevo, una ciudad de la fortificada de 1128. Voy rápido que está lloviendo. Que está construido sobre el islote de Megárides. Está utilizado como fortaleza, como castillo, como cárcel, como de todo. En su interior se encuentra una iglesia y unas galerías. Y tiene una leyenda que le da nombre puesto del Castillo del Huevo, que esto va en el vídeo de Misterios y Leyendas. Y bueno, con el Castillo del Huevo de fondo y te chao aquí en el hotel que justo hay enfrente, porque ha empezado a llover, doy por finalizado el tour por la ciudad de Nápoles. Ha sido un tour de un día. Vamos, ni de un día completo. Digamos que de unas 7 horas más o menos, porque hemos ido un rato a la habitación a descansar. Pero para que veáis que Nápoles se puede ver en un día perfectamente si no entras en sitios, ¿vale? Si quieres entrar en algún sitio, lo suyo sería día y medio, o incluso dos días, dependiendo de los sitios que quieras entrar. Pero me ha parecido una ciudad bastante chula, bastante bonita, sorprendente, muy caótica, muy deteriorada, por así decirlo, que te llega a gober en determinados pasos, como habéis visto aquí en el blog. Pero en definitiva, me ha gustado. Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué os ha parecido, si habéis estado, qué os parece cuando habéis estado. Pero muy chula. Y hay bastantes cosas para ver. Y tiene bastantes cosas para ver, como estamos viendo. Así que nada, un poco el vídeo cerrado rápido con la lluvia y todo eso. Dejadme abajo en los comentarios qué se me ha olvidado visitar, qué se me ha olvidado ver, por si vuelvo a la ciudad. Que no digo que no voy a volver, porque me gustaría ver cosas y visitar otras cosas cercanas que hay alrededor que en este viaje no voy a visitar. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, suscríbete para estar al tanto en todos los vídeos que están por venir al canal, compártelo con tus amigos, mascotas, familiares, con quien quieras, que si no, el huevo se rompe y pasan muchas desgracias. Y desde aquí, con el castillo del huevo de fondo, soltado decir que ¡Adiós!